Nos trajeron el helicóptero, ¿y quién nos irá a recoger? ¡Ahí, juven pucha me caí! ¡Uy, en ese carro trampa! ¡Aquí no nos vamos a ir! ¡Héctor y Vito! Cuidado con el guaro y los derramas. Para seguirlo rotando, los marranates, pa' que jorben. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Nosotros somos! ¡Los Chifo, ¿por qué? ¡Los cantores! Llegamos los montañeros directamente de Yolombos. ¡De dónde? De Yolombos, nosotros somos de Yolombos. De Yolombos, nosotros somos de Yolombos. ¡Los perrancos de albájate! ¡Nosotros somos de Yolombos! ¡Arreglamos cualquier disparate! ¡Nosotros somos de Yolombos! ¡Nos metemos en cualquier parte! ¡Nosotros somos de Yolombos! ¡Nos enfrentamos pa' desenfalarte! ¡Nosotros somos de Yolombos! ¡Nos metemos en cualquier parte! ¡Los perrancos de albájate! ¡Nos metemos en cualquier parte! ¡Nos metemos en cualquier parte! ¡Nos metemos en cualquier parte! A traer, pues a mencita está haciendo ya, pero por favor, hagamos una vaca pa' comprar guaro, y el que lo ponga se va abriendo ya. El baile está bueno y esto ya se prendió, traiga las peladas que me gustan a yo. Ya empezó a chillar el marrano por allá, porque aliojo mientras baila no se vaya a volar. Hace rato que por el guaro yo mandé, parece que fueron por el hasta guarné. Me parece muy mal, o nos van a tumbar, fueron 20 barras que yo puse pa' la media. Yo quiero saber, a qué horas el marrano lo van a traer, pues a mencita está haciendo ya, pero por favor, hagamos una vaca pa' comprar guaro, y el que lo ponga se va abriendo ya. Cojan el marrano que se desamarró, mientras yo bailaba se soltó y se voló. Ay, ¿qué vamos a hacer? Vaya y búsquelo pues, que quedamos sin marrano y sin coque beber. Yo quiero saber, a qué horas el marrano lo van a traer, pues a mencita está haciendo ya, pero por favor, hagamos una vaca pa' comprar guaro, y el que lo ponga se va abriendo ya. ¿Qué le vamos a decir a la gente la cual? No, pues le vamos a llevar a carnitos pa' que nos toque una mientras tanto. ¡Este no va a volar!